Es un Stombovistar que, como bien vos decías, viene jugando cada vez mejor. Pero un Wallapampas que también lo viene haciendo. Más allá de mantener invicto, se lo ve cada vez más ordenado, cada vez más metódico, sin riesgos. Incluso parece que ni siquiera está entregando absolutamente todo para conseguir la victoria. Sí, se entiende muy bien el equipo de Wallapampas. Stombovistar también se entiende muy bien. Son dos rosters muy buenos y dos rosters que vamos a presentar ahora mismo. Arrancando con los Golems, el equipo de Stombovistar. ¿Qué tienen? Aguamo en el carril superior, Trashy en la jungla, termo de carrilero central, cruz de tirador, Keishao de soporte. Todo esto coachado por Seas. Así es. Y del otro lado tenemos a los Zorrosa o Wallapampas, que en el carril superior tienen a Isaén, Kukumor en la jungla, Enga en el carril central, Kindles como tirador, acompañado por Cabe, como soporte, todos ellos bajo el comando de su coach, MD Gastón. Bueno, un enfrentamiento interesante que tenemos el día de hoy, sin dudas. Dos equipos que ya han jugado varias veces entre ellos. Hay talento de parte de ambos equipos. Y acá hay un duelo que, en lo personal, yo no sé por cuál ir porque los quiero mucho a los dos. Tanto Termo como Enga, dos midlaners que durante toda su carrera han hecho excelentes plays, han tenido sus picks. Y hablando de sus picks, nos vamos a la fase de selección y bloqueo de campeones. Lado azul para Stone Movistar, lado rojo para Wallapampas. Repetimos los entrenadores, Lady Muffa. Seas para Stone Movistar, MD Gastón para Wallapampas. Primero bloqueo, la Cali, que no va a estar disponible. Y si, después de lo que hizo Isaén en el día de ayer, la verdad que yo también la bloquearía. No, no, la verdad que rompió directamente al rival. No había oportunidad para el equipo... No recuerdo cuánto había jugado yo el equipo de Wallapampas, que se me acaba de ir de la cabeza. Encima lo casteamos nosotros. ¿Contra Cruz? No, contra Andet BK. Contra Andet BK, es verdad. Contra Andet BK. Y bueno, ahora mismo el equipo de Wallapampas, sin duda, tiene un enfrentamiento interesante. Sacan a Leblanc, sacan a Corquilla, dos vans directamente dirigidos hacia el golem de parte de Stone Movistar. Se va a Tankench, se nos va al Renekton también, además de la Cali. Sí, hay algo muy importante que hace Stone Movistar, que fue una de las claves también de su victoria en contra de 9Z, ¿no? El draft anulando los puntos fuertes del equipo y que ahora, evidentemente, van un poco alrededor de Isaén, ¿no? Con ese Renekton y esa Cali también. También el Tankench en las manos de Kave, que estuvo intratable. Y en cuestión de segundos, Stone Movistar ve que el equipo de Wallapampas no saca a Caitlyn y es rápido el primer pick, que quedará en manos de Cruz. Una Caitlyn que me gustaría ver un poco cómo tiene de win rate esta Caitlyn, porque no la hemos visto tantas veces. Y ha sido un personaje con muchísimo daño, que ha causado problemas constantemente a los rivales, sobre todo cuando está acompañada por Salux. Sí, sin dudas que es una línea complicada, con mucha presión, siempre con la Lux o con la Caitlyn también, perdón, con la Karma, lo puede hacer dos Caitlyn, ¿viste? En la línea sería tremendo. Pero bueno, una Caitlyn rubia, tenemos ahí Lux para acompañar a Caitlyn en el carril inferior, lo mencionabas vos. Viene de nuevo a las manos de Kei Chao. Una hotline que le resultó muy bien a Stone Movistar en el día de ayer, sobre todo porque muy buenas cárceles de luz por parte de Kei Chao para frenar un poco las iniciaciones, sobre todo de 17, ¿no? Con ese jone que le complicaban la existencia. Había pasado de largo dos picks interesantes para el carril central, uno las obvio, obviamente, y otro el TF. El Twisted Fate que se le termina quedando a Termo. Me sorprendió 0% el win rate en la Caitlyn, pensé que había ido un poco mejor, pero no, se ve que no sacó ninguna victoria hasta ahora este personaje. Veremos si la primera la tiene el equipo de Stone Movistar. Termo que ya le hemos visto al Twisted Fate, le va muy bien. Histórico. Tuvo un problemita el último día, pero no hablamos del Attack on the Champions de Termo. O a la Pampas, entonces, que cierra con el Jarvan cuarto y varía la Poppy directamente de Trashy. Es que la verdad que Trashy está muy cómodo con la Poppy, hay que decirlo. Hace cosas raras a veces, pero lo cierto es que le termina dando resultados. Y acá lo importante, en definitiva, son los resultados. Con lo cual, me parece correcto el bloqueo de esa Poppy, bloqueo de Jin Sao también para seguir restándole opciones a Trashy. Y la verdad que sí, me gusta igual que empiecen a targetear un poco a Trashy. Ha sido algunas veces el punto débil del equipo de Stone Movistar. Y necesitan un jungla fuerte los Golems si quieren sacar la victoria en este enfrentamiento. Karma, entonces, bañada de Stone Movistar. Y me faltó el último van de parte de los Golems. Qué cosa, qué problema. Queda en tu corazón. No sé si hay información de Jope de por qué no se hizo este último van o si hubo simplemente un problema de que se olvidaron. Es que hay tantas cosas para bañar a veces que uno nunca sabe. Se te puede pasar el tiempo, ¿viste? Esperás tanto y después cuando sale se te pasa el tiempo. Jarvan cuarto, que vuelve a aparecer, pero bueno, quizás en las manos de uno de los mejores Jarvan que tuvimos hasta ahora en estas dos semanas de liga, que es QQMor, que le ha sacado grandes ventajas, y el Bardo, que otra vez se hace presente en las manos de KB. Bardito y responden con Trindamere, los muchachos de Stone Movistar. Y cierran con el decir, efectivamente, no se pudo hacer ese último van. Yo recuerdo a un señor mayor que hace unos años me había comentado que una vez en un draft, a propósito, no sacó ese último pick para tener más opciones de personajes rotos y perdió la partida. O a la pampas, entonces, que parece que va a cerrar con una Zoe. Me gusta esto, una Zoe de Enga, un personaje con mucho daño, que se lo termina quedando y que hasta ahora no ha recibido ninguna derrota, Enga, con esta selección. Sí, es que, a ver, lo decimos siempre respecto de Zoe, es un campeón que con pocos ítems ya te puede burstear, tiene una gran cantidad de daño, tiene mucha movilidad, y Enga es uno prácticamente con este campeón, con esta Zoe, que se lo ve sumamente cómodo, como vos bien decís, no tuvo derrotas, pero también termo con una de sus mejores selecciones, que le permite mucha proactividad por todo el mapa, acompañado por esa botlane, que es una botlane de muchísima presión también, un bardo que necesita rotar para ir juntando a sus MIPS, y esto puede penalizar un poco la presión que va a sufrir Cainez por parte de Crucio y Keishao, que le puede dar oro de placas, que le puede dar más facilidad a Stone Movistar para las rotaciones también, con lo cual es un buen planteo desde Stone Movistar, hablando además que tenés un Trindamere en el carril superior, que te va a estar forzando las estructuras. Sí, el Pirata Guamu, que con el Trindamere no lo hemos visto hasta ahora, sabemos que en contra de la UEN es un matchup muy interesante para el Trindamere, puede pelear constantemente, le puede causar muchísimos problemas. Me gusta que haya ido con el ex de Noir, porque frenás un poquito ese daño que te viene del Trindamere y no te llega a burstear lo suficiente, porque uno dice burstear, pero claro, si te puedes meter todos los críticos con cada golpe desde el principio de la partida y un poco te va a burstear el Trindamere. Y la verdad es que los Trindamere han tenido buen desempeño hasta ahora en cada una de sus selecciones, alguno que otro no consiguió la victoria, creo que Buak en una oportunidad había perdido con la selección de Trindamere, pero por el resto me parece que fueron todas wins, si mal no recuerdo. Con lo cual, está muy bien Trindamere, nos sorprendió en la primera selección, pero después quedamos todos muy conformes y diciendo qué balanceado este campeón. La verdad que sí, una top lane que va a estar interesante, no solo por el Trindamere, sino porque también tenemos un player to watch en ese carril superior, presentado por Philips OneBlade. Dale un bus a tu barba con Philips OneBlade, recortada, perfilada y afeitada. Así quedás como Pablo Londra y Saeng, de parte del equipo de Guadalapampas, carrilero superior. Así es, con un KDA de 4.1, un CS por minuto de 9.4 y un daño por minuto de 541. Uf, 541, una locura. Una locura lo que ha pegado a Saeng. Y eso que, bueno, fue con personajes tanques, podríamos llegar a decir, con la Cali, pero no se lo veía muy tanques. Se lo veía con muchísimo daño al jugador de Guadalapampas la última vez que sacó. Esa bellísima Cali. Así que quiero saber también qué opina la gente del público de este enfrentamiento. 66% para Guadalapampas. Bueno, están top ahí. Están solos, topeando tabla. Están jugando muy bien, verdaderamente. Pero esto Movistar va mejorando. Y aparte, tiene esta cosa, esta historial de sacar invictos, ¿no? Esto Movistar. Ojo con eso también. No nos olvidemos, ¿sí? Ahí te acordaste, te conociste contento. Me puse contento. Vamos a ver qué pasará dentro de la grieta del invocador, porque comenzamos ya con el cuarto enfrentamiento de la jornada, que tiene del lado azul, izquierdo, inferior, a los goles. Esto Movistar. Y del lado rojo, superior y derecho de sus pantallas, a los zorros, a Guadalapampas, que vienen a defender y mantener su invicto. Bueno, Gus, que ya está confiado de su equipo. La cantidad de puntos que voy a ganar, ya dice, en la votación, la predicción que ya pasó. La predicción, muchachos, si no la vieron, se la perdieron lastimosamente. Por ahora, defensa de cinco puntas. Ninguno de los dos equipos va a ir agresivo por demás. ¿Qué opinas de este bardo para cabe con el jean en el carril inferior? A ver, ahí me gusta porque si algo ha demostrado Kainless, bueno, en realidad demostró muchas cosas Kainless hasta ahora con ese jean, pero entre otras, entre tantas cosas que ha demostrado, es que puede mantenerse en solitario en la leña sin problemas, con lo cual le puede habilitar varias rotaciones a Kabe. Y con esto contestar un poquito la proactividad que suele tener este Movistar en los primeros minutos de juego. Así que me parece una selección interesante. A ver, bardo es esos soportes que son muy buenos, pero también pueden ser muy trolls. El tema es que, bueno, en las manos de Kabe, la verdad que todo lo que ha traído lo ha hecho muy bien. Sí, la herramienta depende de quién la use, ¿no? Y esta herramienta que es el bardo en Kabe ha funcionado más que bien. No me olvido nunca esa definitiva para cancelar el heraldo, que es ya un clásico del bardo, pero que a Kabe no se le pasa aún. A cada vez que un heraldo pasa con una de las torretas, directamente la hace de oro esa torreta y evita que reciba ese daño el heraldo y le deniega completamente la utilidad del heraldo a el equipo rival que lo saca. Termo que también, con este carrilero central, ha tenido muy buena presencia y solemos ver que los Twisted Fate suelen ir mucho al carril inferior a asegurar objetivos para sus compañeros y que saquen algún tipo de ventaja, pero Termo también es mucho de ir a la top lane para ayudar a Isaén. Sí, sin dudas que sí, sobre todo que, bueno, Isaén, la verdad, se ha demostrado como un carrilero superior que cuando tiene las ventajas la sabe volcar con el resto del equipo y que en este enfrentamiento en particular también es interesante denegar un poco a Tryndamere, ¿no? Porque sabemos que eventualmente después, si está muy crecido Tryndamere, se vuelve muy difícil para enfrentarlo en uno contra uno y si vos tenés a alguien que está splitbullando y no podés hacerle el 1v1, tenés que distribuir demasiados recursos para poder contenerlo, con lo cual termina siendo tarde o temprano un problema. Si el Tryndamere va a ser problemático, porque no lo tiene, y saben que esta vez lo tiene Guamu, ahora que no es un Tryndamere. Román, tap. Es un Tryndamere, ¿te podemos decir? No, 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 ¿sabés que no? Tremendo el día de hoy. Yo, es que a mí me ponen estos dos equipos y yo me pongo feliz. Yo, cuando estoy infeliz, quiero compartir mi felicidad. Por eso mismo, compartí tu felicidad, no arrebates la mía. Stombo Vistar tiene una partida interesante el día de hoy, ya lo mencionábamos, es una partida difícil, es una partida que la quieren ganar, si o sí. Llevarse otra victoria más en esta semana le daría un buen boost de confianza hacia los Golems para estar un poco más cómodos en la tabla general, ir escalando un poco más, acompañar quizás dentro de poco hacia Leviatán, que por ahora no tiene más que una derrota. Teniendo en cuenta también que sacarle del invicto a Wallah Pampa sería otra ventaja para el equipo de Stombo Vistar. Acercarse, dejar que ese primer lugar esté en solitario y no tener que sacar a uno, sino que sacar a uno solo de ese primer lugar. La verdad creo que este enfrentamiento puede ser interesante. Vemos un poco el carril inferior. Cainless, un poco lo común, ¿no? Al tener una botlane enfrente que pokea tanto ir con esas cuatro pociones, más encima las por de galleta. Sí, sin dudas, quiere farmear tranquilo, quiere tener el sustain para poder mantenerse en la línea. Además, sabe que el consumo de maná termina siendo algo complicado también. Igualmente, hay que tener un ojo en el río, por sobre todas las cosas, e incluso en el bus de atrás, porque tranquilamente Ibuco no puede entrar con el estandarte demasiado, ni siquiera entrando por río, y esto puede complicar las cosas si Cruze y Queijau empujan por demás. Sobre todo teniendo en cuenta que es una línea que, la verdad, a ver, tiene mucho daño, pero no más que eso. ¡Ay, cuidadito, cuidadito! Porque el vagabundo cósmico llega al carril inferior junto con QQ Moore. Mirá Queijau, ¿dónde queda mal parado? Y va a ser la primera sangre de la partida. A manos de Cainless, el tirador de Wallapampas. Y mirá quién viene también para este carril inferior. Con los fielos. Burbujador Milena que no golpeaba sobre Cruz. Enga que estaba ahí, pero no pudo hacer demasiado. Primera sangre del enfrentamiento. Entonces, ¿qué queda para el equipo de los zorros? Y había gente que me lo preguntaba. Y si Román está feliz. Me alegro mucho, Román, que estés feliz. Me parece muy bien. Ya ayer estaba feliz cuando piqueaban tantos Tampkins. Sí. Me trae felicidad la Liga Master Flow. La verdad que sí. Sobre todo cuando tenemos este tipo de partidas tan, pero tan interesantes. Vemos un poco ese carril superior. Hay una pequeña ventaja en últimos golpes para la UEM. Pero en el carril central la historia es otra. Twisted Fate de parte de Termo con la ventaja en los últimos golpes. Sí. Lo que pasa es que Enga rotó no una, sino dos veces. Esa vez que lo vimos recién. Y anteriormente también se había acercado un poco para darle cover justamente a Kukumar mientras hacía el escurrizo. Con lo cual, bueno, se entiende que haya perdido algo de últimos golpes. Tampoco está tan por detrás. Pero ya nos habla de un Enga que va a estar sumamente activo porque ya ha roto dos veces en cinco minutos. Con lo cual, ojo, porque es lo que hablábamos, ¿no? Cruz y Keijau con esta composición de Kaelin y Lux necesitan sí o sí sacar la ventaja, explotar la línea del carril inferior. Y si no lo logran, después termina faltando, ¿no? Un poco de front line, un poco de control de masas. La cárcel de luz está bien, sigue apareciendo también. La chispa final después la tenés cada parpadeo, cada 25 segundos aproximadamente. Y es una fuente de daño, pero lo cierto es que si no salís tampoco muy bien plantado de la línea, al ser soporte y solamente poder conseguir los recursos con las asistencias, estás un poco complicado desde el daño. Es algo que tiene que tener en cuenta sí o sí el equipo de Stone Movistar. Pero bueno, ya con un Kaelin que está por delante, sabemos que este carril inferior hay que darle cierto nivel de prioridad porque si no Kaelin va a hacer lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Constantemente tener la presión. Solo. En solitario. Solo encima. No necesito soporte. Kaelin es su propio soporte. Y encima tiene dos pinks al lado, para más placer. Ay, verdad, hay dos pinks en el mismo aguj. Y bueno, hay que pegarle ocho golpes a un guard para romperlo, ¿viste? La cantidad de tiempo que haces con eso, ¿eh? Sí, olvidate. Tienes que quedarte rompiendo. Y decir que Jin lo tiene Kaelin después, sino hasta que se te resetean los golpes y tenés que volver a pegarle, no termina más de romperlo. No, no, no. Se han armado guerras por... Bueno, pinks ya no son más. Ahora serían el centinela de control, el centinela rojo. Pero se han armado unas guerras por esos centinelas. Y si hay cuatro, los querés defender a los dos, sí o sí, hasta la muerte. Y sí, escúchame, esa cantidad de oro en el juego temprano no es para cualquiera. Así que hasta ahora, bueno, una partida que se nos tranquiliza un poco, pero no creo que por demasiado tiempo, porque ya tenemos dragón disponible, tenemos Heraldo. Puede ser que Stomovistar busque quizás jugar alrededor de este primer dragón. Hay definitiva en las manos de Termo. Puede empezar un poco ahora sí la proactividad por parte de Stomovistar, pero ojo al carril superior porque se acercaba a Kyukyumor. Pero bueno, tiene definitiva igual Guamu, ¿no? Ni que hablemos de hacer un dive ahí porque... No, además también tiene la definitiva Termo. Puede llegar con el destino a ayudar a sus compañeros. Pero creo que si hay algo que tiene de bueno a la composición de Stomovistar, que post-level 6 consigue mucha utilidad. Todas las definitivas de parte de este equipo son necesarias a la hora de buscar una pelea y por eso tampoco vimos demasiada propuesta de parte de Stomovistar en el comienzo de la partida. Ahora, ya cuando tienen el level 6 en su jugo, es un carrelero central. Falta un poco en el carril inferior, pero no falta demasiado. Es poquito ya para llegar a ese level 6 de parte de Keishaw y Cruz. Ahí recién vamos a ver un poco más de Stomovistar, que fue un poco más agresivo. Sí, sí. Hasta el momento, bueno, es una partida que recién está comenzando. Así que están las aguas tranquilas de momento. Y yo siempre me río porque Guillo cada vez que piquean Zoe, dice Soy una estrella saltarina. Y me da una risa que lo diga, pero siempre lo dice. Es una cosa tremenda. Nunca lo puedo decir porque estamos en draft cuando le ponen Soy una estrella saltarina. Soy una estrella saltarina. No, bueno. No, bueno, no puedo imitar la voz de Zoe. Tengo unos par de tonos un poquito más graves. Tenemos entonces el heraldo de la partida, que esto también es grave para el equipo de Stomovistar. Porque se lo queda el equipo de Wallapampas. Y hay que ver cómo lo utilizan. Cuidado porque se está durmiendo la siesta a termo. Mientras Trashy confirmaba ese dragón de los océanos. No llega nadie de parte de Wallapampas a frenar esto. Intercambio en objetivos. Y el próximo dragón es de los vientos. No nos viene esta alma. Cuidado porque si viene la patada del dragón, lo agarraban rápidamente a QQ Moore. Se llegaba a ir, pero no. Con lo justo, termo confirma el asesinato. Cae la primera sangre de la parte, bueno, para Stomovistar. De este enfrentamiento para Stomovistar. Pero la muerte de QQ le permite a Trashy ir un poco agresivo sobre la jungla rival. Wamuke está peleando constantemente contra Disa Aeng. Y no le está saliendo bien el termo. ¿Qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Ay, te descuidas dos segundos y la Zoe te deletea. Encima se quedó con el blue. Más placer todavía para Enga, ese bufo azul. Vamos a ver qué terminaba pasando. Yo supongo que esto fue una estrella saltarina. Ah, es que tener el destello en el W con la Zoe te permite hacer tantas cosas. Hay estrella saltarina, utiliza la W del destello. Y lo que le va a meter no tiene nombre. Tranquilo el daño. Termo terminaba cayendo entonces, asesinato en manos de Enga. No te podés cuidar con la Zoe, te guanchotea. Es que yo sigo sin entender por qué sigue Open esa Zoe. Honestamente, yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, diría así. Es que la semana pasada había tenido, perdón. Siempre tenemos el mismo problema, Román. Siempre tenemos el mismo problema, Román. El principio de la semana pasó así. En la segunda partida se la banearon. Cabe aclarar. No fue diferencia porque no igual a Guayapampas. Pero cuando no se la banean, la piquea. Y siempre pasa esto. Siempre sucede lo mismo. Veremos si puede responder entonces a Stone Movistar, a esta Zoe desatada de parte de Enga, el carrero central de Guayapampas. Guamu que se va a asegurar el escurridizo para sus compañeros ya. Kyukyumor está por esta zona de la jungla, sobre la zona del carril superior. Cuidado que Guamu no se tiene que adentrar mucho en esa jungla, pero se va a encontrar con un Kyukyumor que tiene ganas de matar. Acaba de morir y quiere volver con toda. Es el Aldo de la Grieta. No creo que vaya para el carril inferior. Lo veo bastante bien sobre este carril superior porque Isain no para de tener prioridad en esta línea. Sí, realmente está sumamente cómodo y es lo que tiene que hacer. Tiene que limitar un poco los recursos de Guamu, que hasta ahora obviamente diviarlo tampoco es una posibilidad. Es un poco, a ver, una de cal y una de arena, ¿no? Y Isain que empujando en el carril superior, obviamente no pueden forzar un dive en contra de un Tryndamere, pero le limitan las rotaciones, lo dejan un poco corto en últimos golpes. No demasiado tampoco porque no tiene muchos inconvenientes en farmear debajo de la torre. Pero ahora sí tenemos rotaciones varias alrededor de ese carril inferior, a ver si buscaban alguna baja. Pero el problema es que Cainless está jugando muy seguro también. No se ha expuesto al peligro en ningún momento. La verdad que sí, y me gusta eso también, no regalar asesinatos a esta altura de la partida es clave para cualquiera de los equipos, la verdad. Esteraldo de la grita de parte de Kyuky Moore que se acerca sobre el carril central. Cabe que sigue ahí rotando con sus faltas. Una de Akali y una de arena, Dios mío. Creo que el chat sí... No, 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 no. Está lleno de romanes esto. Me encanta. Cae Heraldo entonces para el carril central. Todas las plaquitas para Engie, para Kyuky Moore. No, quedaron solo para Kyuky Moore. Uy, y ya iniciaba con el cataclismo sobre Trash y termina cayendo el jungla del equipo de Wallapampas. Pero mirá la burbuja dormilona que te mete. No puede hacer nada ahora mismo Cruz. Termina cayendo el tirador de esta movistar. Lo va a acompañar en la muerte su soporte. Y ahora Wallapampas tiene un empuje gratuito para este carril inferior. Muy bien jugado por parte de Cabe realmente con ese destino apacible para anular un poco lo que podía haber sido una baja al menos que concretara que ya estaba muerto pero por lo menos iba a generar un nuevo asesinato. Cuidado en el medio a Engie que lo lastimaban bastante pero se desentendía rápidamente usando el destello. De todas maneras va a tener que tener un poco más de cuidado. Ahora el problema es que los recursos que ya está consiguiendo Wallapampas que quedan todos encima o casi todos en las manos tanto de Enga como de Cutie More que siempre lo destacamos como el Jarvan exitoso de la Liga Master Flow. El Jarvan en el que le sale bien esa proactividad del juego temprano y que después obviamente termina siendo un gran problema hacia el juego medio o juego tardío. Veremos si este Trindamere puede llegar a ser más problemático para los rivales cerca de ese juego medio o juego tardío. Por ahora te comento que estamos a 15 segundos nada más. Tiene que aparezca el segundo dragón de esta partida, Dragón de los Vientos que por ahora está un Movistar, está bien seteado para buscarlo. Pasa que QQMor está ahí y QQMor ya te da un poco de miedo. El cataclismo no lo tiene todavía, lo tiene dentro de muy muy poco. Termo que utiliza la carta amarilla, mete un poco de daño sobre QQMor. Pero bueno, está todo el equipo de Wallapampas ahí. Son ya tres jugadores, cuatro porque ahora también llega Enga para querer asegurarse rápidamente este objetivo. Y Enga está parado, lo está viendo a Termo. Es que lo tiene que dejar esto el equipo de Storm Movistar. No puede pelear el objetivo. De igual forma no es tan problemático esto. Uno por uno quedarían en dragones. Se lo queda entonces el equipo de Wallapampas. ¿Y qué grieta tenemos? Uh, mientras tanto cayó la primera torreta de la partida en ese carril inferior. Bien hecho. Aparte de él a Caitlyn y Heshtech. Va a ser entonces la grieta. Bueno, por lo menos nos toca una grieta linda. Hasta ahora que veníamos en baja con las grietas que nos tocaban. Grieta alimentada al Heshtech. Interesante, divertida, entretenida. Y que bueno, aparte de los portales de Bardo, ahora vamos a tener los portales de la grieta Heshtech. Así que va a ser bastante rápida en cuanto a movimiento en el mapa. Igual como que ya se planta un poco más agresiva en contra de Zank. Pero bueno, recibió una cantidad de daño importante. Mirá lo que se cura igual. Sí, por suerte se cura bastante esta altura de la partida el Tryndamere. Pero lo de Zank, la verdad que es notable. Juega bien con el Tryndamere y lo usa tan bien el Tryndamere que sabe cómo denegarlo. Conoce perfectamente al personaje y por eso está teniendo tantos problemas Wams en este enfrentamiento. O a la Pampas que quiere ir por el segundo heraldo de la partida. El primero también lo había conseguido el equipo de los Zorros y el segundo parece que va a ir. No hay pelea por ahora de parte del equipo de Stone Movistar. 2.000 de vida sobre este objetivo y lo van a dejar. El destino pasible que lo agarra rápidamente. Cuidado porque Keishao puede estar en problemas. Lo termina en estuñando y lo deletiva prácticamente. A dormir Keishao que ya es tarde. Ojo que viene esquivando bastante bien pero no. La cuarta le termina pegando finalmente a Keishao. Kailes se queda con el asesinato. Ay, Trashy, que no te vean. Que no te vean, Trashy. No respire fuerte, Trashy. Ojo, que esto puede llegar a salir bien. Fíjate porque el curso está del otro lado. Ya la patea rápidamente. Kabe, cuidadito porque a Trashy quería entrar. Pero es un bardo. Se retira. Son los dos personajes que más movilidad tiene en la jungla. El Lee Sin en contra del bardo. Sí, realmente buen uso del túnel para escaparse. Por parte de Kabe que mucho no podía hacer. Bueno, intentaba Trashy por lo menos conseguir una baja ahí. La diferencia de oro de todas maneras no es muy amplia en este momento del juego. Pero bueno, me intriga un poco... Ay, 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 que lo agarraron mal parado a Kailes. Qué bien ese destello para evitar... ¡Oh, la onda sónica de Trashy! Se confirma el asesinato. Un poco lenga. Que queda para el Lee Sin. Y vos lo dijiste, ¿eh? Mira dónde está Engas. El grito, ah. Está QQ More. Ojo porque está muy adelantado el equipo de estos Movistar. Se viene TP también de parte de Issa Enter. No está bajísimo de vida y Trashy va a ser sacrificado. Hay cataclismo disponible. Gasta el destello para utilizarlo. Tiene que gastar el propio también termo para escaparse. Se salva de esta Stone Movistar. Con la caída solo de su jungla. Termina saliendo Word de esto porque la verdad es... ¡Shot down! ¡Enga! ¡Enga con la Zoe! Lo termina matando a Cruz. Parecía que esto iba a salir bien. Qué bueno. Uno por uno perder el shutdown. No. Asesinado finalmente Cruz. Lo que mete Enga con este personaje. Cuatro asesinatos ya. Para el carrilero central de Guadalapampas. Es que lo que te estaba por decir, mi intriga es cómo van a hacer para aguantar el daño de Enga. Porque ni Cruz, ni Quellau, ni Termo pueden aguantar esa cantidad de daño brutal. No, no. Venga quien venga, no hay nadie que frene a Enga con esta Zoe. No hay nadie que lo detenga, tenés que decir. Y no hay nadie que lo detenga. Pero ya lo habían dicho en el chat, no quería copiarme. Ahora sí, el equipo de Guadalapampas. No, eso no lo podemos decir y yo. No, eso es terrible. Eso ya es mucho. Uf, no se lo puede frenar a Enga. Tiene ya ocho stacks en ese sello oscuro. Dentro de muy poco, yo creo que lo va a querer convertir en un mejai. Y un mejai en la Zoe. Sí, te matas tres veces antes de tocar el piso. Me estoy muy con la referencia. No, no. Pero, no, es que es terrible porque aparte de abartir una corona de la Reina fragmentada, con lo cual decís, bueno, voy a intentar engancharlo mal parado. No, tampoco es que lo puedas burstear tan rápidamente con ese ítem. Se puede complicar mucho. Pero bueno. Era avanzo hoy. Uy, qué humor que la barra. Mal parado a Keillau. Keillau que puede estar en problemas. Además, mientras el equipo de Guadalajara se asegura esa torre de algarria central, cabe que estar en problemas. Venía el destino. Lo patean y lo confirman. Acá en Lezaro, Keillau que tiene que escapar. Por suerte, cabe. Ya salió de los problemas. O no, porque estaba apareciendo Wabu que lo van a dormir ahora mismo. El que va a caer finalmente va a ser Keillau. El asesinato se lo queda Cruz. Buen shutdown que necesitaba, la verdad, el tirador. Luego de las muertes que estaba teniendo, perdió bastante oro. Y con esto ya vuelve un poco más a la partida. Y, de hecho, el oro sigue en paridad. El oro está muy bien. Es algo que Stomovistar está haciendo de buena manera. Por lo menos logra controlar. Lo logró también plantar un poco porque se llevó todas las placas del carril inferior. O sea, se llevó la torre con todos los revestimientos. Justamente esto le dio un poquito de oro global para sostenerse. Pero bueno, acá hay un gran problema. Es Enga, el daño que tiene. La composición de Stomovistar que tampoco tiene mucho con qué resistir a una Zoe. Y esto es difícil. Si juegan bien desde la visión, de todas maneras, y a estos pick-ups a ir descontando de a poco, pueden llegar a sacarlo adelante. Pero tienen que tener muchísimo cuidado con los laterales. Porque se lo que hace muy bien, Enga, aparte de meter grandes cantidades de daño en pocos segundos, es utilizar muy bien la movilidad de la Zoe. Entonces, usar mucho los muros y demás. Y esto, bueno, puede ser un problema si la visión no está absolutamente controlada por parte de Stomovistar, que, mientras tanto, Wallapampas ya rápidamente se va a llevar esta primera dragona Hextech. Para ellos, primera de la grieta elemental que nos toca en este enfrentamiento. La verdad que sí. Bueno, Wallapampas, un poco lo que ya conocemos de ellos, ¿no? A la chance que tienen de sacar un objetivo, buscan un asesinato, y una vez que lo confirman, ya van directamente por ese dragón. Esta vez no fue necesario buscar el asesinato, porque estaba bastante alejado el equipo de Stomovistar de este objetivo. ¿Por qué? Porque están acompañando a Wallapampas que empuje en solitario este carril superior, con Trashy muy, pero muy cerca, para ayudarlo en caso de que se pique la cosa. Se escapa igual Wallapampas. No sufre demasiado el carrilero superior de Stomovistar. Y ojito con esto, porque están bastante cerca ambos equipos. Pero Wallapampas por ahora se va a retirar. Lo mismo, podríamos decir de Stomovistar, que ahora sí está por el carril inferior. Te digo que me está gustando esta partida, me está gustando cómo propone el equipo de Stomovistar. El problema es que las peleas fuertes, fuertes, las vamos a ver un poco más tarde de la partida, cuando ya haya un poco más de dragones, cuando esté uno de los dos más cerca del alma Dragon Point, y cuando el Baron Nashor no solo esté parado en la grita del invocador, sino que sea una realidad para cualquiera de los dos equipos, ir a buscarlo. Sí, sin dudas, que sí me gusta igualmente lo que está planteando Stomovistar. Vamos a ver cómo responde. Ya Guamu está un poco más cómodo para empezar a empujar en solitario, causando un poco de problemas en el carril superior. Ahora se va para el carril inferior. Puede buscar un poco el empuje. Bueno, se nos puso todo raro de momento. Sí, sabíamos que la partida va a estar muy pausada por unos minutos, pero bueno, esto ya es un poco demasiado. Desapareció. Guamu, que tiene una velocidad increíble. Ahora sí, volvemos al enfrentamiento y Guamu se tiene que escapar. Cuidado, porque viene el destino posible golpeado directamente sobre el Trindamere. Ahora lo van a agarrar a Guamu mientras está dormido. Kukumor que lo levanta. Kukumor que lo pone en problemas. Guamu que activa la furia del inmortal. Pero tan inmortal no puede ser porque Sobe se queda el asesinato. Tenía 200 de shutdown hace un rato por los últimos golpes ese Trindamere y se lo termina quedando enga. De todas las personas que se lo podía quedar, se lo termina quedando enga. Perdón. Perdón públicamente porque acabo de decir que ya estaba en condiciones de esplicullar relativamente tranquilo y bueno. Tranquilo o no. Tranquilo o no. Pero esto también es un poco lo que busca a las pambas, ¿no? Saben que quiere esplicullar Guamu. Entonces no fue solo enga a buscarlo. Enga, Kukum. Es que enga solo tampoco, a ver. No digo que no iba a conseguir la baja, pero podía llegar a salir mal eso, ¿no? Entonces lo aseguran de todos los puntos posibles porque la realidad es que varios recursos se fueron en bajarlo y aguantó mucho. Lo cierto es esto. Vamos a ver por qué. Bueno, juntitos y gorditos están los muchachos de Guadalapampas buscando esta torreta del carril inferior. Caen les queda, va a asegurar en cuestión de segundos. Él hace la mira que ha golpeado sobre el tirador de Guadalapampas. Ojo que queda mal parado. Enga, le metieron bastante daño, pero igual aguanta. Lo que es la corona de la reina fragmentada es un ítem que tiene mucho sentido y permite a Enga hacer este tipo de cosas. Tenés, te paras mal una vez en la partida y no te morís por suerte. Estás perdonado. Estás perdonado. Tenés una segunda vida. Es que, a ver, es un ítem que hace rato se hacía necesario porque teníamos muchos magos que no podían ocupar ya el carril central porque se veían bursteados por asesinos. La verdad es que la corona de la reina fragmentada viene un poco a solucionar eso y dar respuesta a una necesidad que ya se evidenciaba hace rato. Así que me gusta el regreso de los magos al carril central. Y bueno, Enga, que ya tiene 10 cargas en el Mejai. Y ya lo acaba de convertir en un Mejai, antes era un sello oscuro. Ahora, lo mejor del Mejai que te cuenta como ítem legendario. Entonces, a la pasiva del ítem mítico se le suma también con este ítem legendario del Mejai, que es el ítem legendario más barato de todos. La verdad, stonks por ahora para Enga hay que mantenernos igual esos stonks, ¿eh? Sí, a ver, es barato, pero es un ítem que depende de la realidad de tu partida, ¿no? ¡Bueno! Había que llenar el Mejai, dijo, ¿no? Quería cargas en el Mejai, Enga se ve, ya tiene 14 ahora mismo. ¡Ay, ay, ay! Es que Keishao está teniendo problemas en este enfrentamiento, ¿eh? Un support donde tenés que quedarte atrás, donde no podés recibir mucho daño porque te va a juanchoteado y a Keishao lo fueron a buscar constantemente. El equipo de Wallapamba se arrancó el Baron Nashor y ya lo tiene en 3.000 de vida nada más. Trashy que quiere llegar, pero cabe, está bien parado para frenarlo. Trashy quiere avanzar, pero se le metía en el medio. Tiene que utilizar cualquier tipo de herramienta para ir para el otro lado, pero no puede ser y es Baron Nashor para el equipo de Wallapamba. Lo confirman también a Trashy. Y mientras tanto en la torreta del carril inferior que caía, pero sí, es Baron Nashor para el equipo de Wallapamba. Así es, un Baron Nashor que es presentado por YPF. Aprovechá y escaneá el código QR para disfrutar de los beneficios de la app YPF. Mientras tanto, Stombo Vestar confirma su segundo dragón de esta partida. Dragón Ajeste que queda para los goles. Ojito porque abrió el telón. Caenles y luego estuñaron a Termo. Lo que pega la cuarta bala. Es que hay tantas cosas a la distancia que te pueden matar que Termo está constantemente en problemas. El galo fue a buscar de nuevo y no se salva el golem. De parte de Stombo Vestar, el asesinato lo obtiene el engañoso y quiere una más. No quiere matar a Kayao, cabe. Se termina quedando la kill. Wallapampas está imparable. No, realmente está hecho una bestia Wallapampas. Está haciendo todo bien. La verdad es que está haciendo todo bien. Desde el draft arrancó muy bien, sacando todas las ventajas. Las rotaciones en el juego temprano. Girando alrededor de los objetivos. Muy limpio desde la visión también. Y ahora el empuje, bueno, a Vente que se hace presente de la mano de esta mejora de Baron Nashor. Porque, bueno, ya pullean felices los zorros. Y qué felices que están los zorros empujando sobre este carril inferior. Cae la primera torreta de inhibidor del enfrentamiento. Pero mostrame ese carril superior. Mostrame al Tryndamere que se llevó otra torreta más. Sí, ojito con Guamu porque está haciendo cosas de Tryndamere. Y sí, hay que ver cómo lo contienen también, ¿no? Porque, bueno, creo que una de las fuentes para que la partida no se esté finalizando tan pronto es justamente el trabajo que está haciendo Guamu. Pero puede ser peligroso. Ay, Guamu, que no te vayan a buscar porque no sé si la contás. Mientras tanto, el equipo de Guadalapampas insiste en un empuje sobre el carril central. Cabe que activa su definitiva. Keillago que se salva con el destello. Pero lo van a ir a buscar. Hay TP por las espaldas de parte de la Wendiza Eng. Keillago está en problemas. Termo que también. Termo que va a ser asesinado. Utiliza el cronómetro justo a tiempo. Pero Cruz está en un uno contra uno en contra de Isa Eng. Lo termina asesinando rápidamente. Guamu está en el medio del equipo rival. Hace lo que puede con esto Tryndamere. Pero se escapa fácilmente. El equipo de Guadalapampas Enga es un destructor. Asesina el Tryndamere. Y ahora mismo se viene el empuje por el carril central de parte del equipo de Guadalapampas. Los únicos vivos para frenarlos por ahora son Trashy y Keillago. Pero ¿qué pueden hacer estos dos? Falta daño. Falta aguantar. Falta limpiar esa oleada ahora mismo. Porque me parece que Guadalapampas ya quiere derribar el nexo. No quieren perder el tiempo. Esto va a ser la victoria. Sexta consecutiva para el equipo de los zorros. Cae el nexo y es la victoria para Guadalapampas. Increíble, imparable, intratable el equipo de los zorros. ¿Y por qué no banean Zoe? No es lo que todos nos preguntamos realmente. A ver, no puedo creer que después de todo lo que demostró Enga en cada uno de los juegos, siga up en esa selección. No lo puedo creer. A ver, Enga es bueno y va a jugar bien con cualquier selección con la que vaya. Todo el equipo hizo todas las cosas bien. Pero el burst de daño, que ya tenía desde el minuto 6, lo tiene con Zoe. La movilidad, la forma de entrar y salir a las peleas. La última pelea igualmente estuvo perfectamente ejecutada. Porque Guamu entraba muy bien para tratar de concretar por lo menos una baja. Pero también la cantidad de control de masas. La comunicación espectacular que tiene Guadalapampas a las peleas de equipo es tremenda. Guadalapampas que otro partidazo de parte de ellos nuevamente mantienen este invicto. Cierran otra semana. 3-0. Una semana hermosa de parte del equipo de Guadalapampas. Y toda esta semana las partidas de Guadalapampas y de todos los equipos las pudieron ver a través del canal 601 de Flow. Que recuerden que todos aquellos que tengan Flow pueden seguir la acción en vivo y en HD a través de su canal 601. Así es. Ahí llegó Lau. Llegó Botlau que, bueno, falló junto con Ari en el día de hoy. Pero bueno, ya te perdonamos. Está bien. Por una vez te perdonamos, Lau. A Lau se la perdonó. Ari no sé, hay que ver. Me parece que Ari no va a ir más en los partidos de River porque ganó River cuando él no estaba. Ari Barbo debería estar contento igual. A pesar de que no estuvo en los partidos. Esté donde estés Ari seguro que estás muy contento. Qué partidazo que acabamos de tener. Yo la verdad, vamos a hablar de esto dentro de un ratito porque ahora se nos viene una pequeñísima pausa y ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.